Déjame que te cuente Elimeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca en la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente Elimeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Asquines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente Elimeño Ay, deja que te diga Moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Moreno Tus sentimientos Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines Matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalana la Alameda Que el río acompasará Su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Al puente a la Alameda Menudo bien la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Que se estremece De la ride Gracias.